como es que duermen entretienen al pueblo cubano bueno como mismo le van a retransmitir las novelas quiero que usted vea esta periodista de cabina que da la noticia de los horarios de la retransmisión de la novela y quiero que me ayudes a ver si lo entendemos juntos por favor el canal cuba visión incrementa dos retransmisiones para cada telenovela lunes retransmisión de viernes y sábado de la semana anterior miércoles retransmisión lunes y martes y viernes retransmisión de miércoles y jueves en la madrugada un capítulo por día de lunes a viernes de cada telenovela siempre correspondiente al capítulo de estreno así es como te entretienen cubano tú te pagas tres horas diciendo y en el capítulo que yo quiero ver qué día es que me toca la retransmisión lunes y martes retransmisión de viernes y sábado sábado y domingo retransmisión de miércoles y jueves mientras que en la madrugada un capítulo de estreno de cada día o sea así te tienen hijo con todo con la novela con el agua con la comida con el arroz te tienen dormido y correteando atrás de un camión deja de correr y haz que el camión le pase por arriba a ellos no hay no hay otra alternativa para la libertad del pueblo cubano créanme si no yo sería el primero aquí que tendría la dicha de decírtelo pero no lo hay es en la calle es con la dignidad de un pueblo entero y es con la determinación de sacar a los comunistas del poder hágalo 15 días en las calles cuba así como lo estás haciendo 15 días sin retorno y vas a conseguir ser definitivamente libre